La idea era identificar los productos de San Martín con un valor agregado que es este sello de origen. Para los emprendedores de San Martín de los Andes, este sello significa un agregado de valor porque los diferencia de todo lo que viene de Bariloche, del Bolsón, de Buenos Aires o de China incluso. El sello contempla justamente poder dotar a la producción local de este sello que se puedan analizar toda la parte de producción, materia prima, identificación del lugar y procesos productivos. Estamos garantizando por este medio que no es luego una marca que se le antojó al productor poner sino que es algo verificado por el municipio. Todo el puntaje que se le da, eso se trabajó con el INDI y el municipio en protocolos y reglamentos se le dota a ese producto local con esta identificación que lo que trata es que el consumidor, que es el turista, que sea San Martín de los Andes pueda llevarse un producto auténticamente de San Martín. En cuanto a la asistencia técnica se hizo un diagnóstico de cada emprendimiento porque son emprendimientos de diferente escala de producción, de diferente, incluso a nivel social por ahí. Así que bueno, se hizo un diagnóstico de cada emprendimiento y de acuerdo a los resultados de eso se priorizó trabajar sobre determinado punto de asistencia técnica. Y definimos, junto con el equipo del INDI San Martín y la municipalidad, terminamos de definir el sello que, bueno, el sello está conformado por la hoja de coihue, que es autóctona del lugar y finaliza con la raíz que remita a lo arraigado, al origen, que es lo que se quiere transmitir con el sello o sea, que sea originario de San Martín de los Andes. Eso es lo que es la intención del sello, hacer un producto con intención y que sea un producto auténticamente nuestro.